Sí, se convocó un abrazo simbólico a la educación. Es una manera de hacer visible el reclamo por lo cual está sufriendo la educación hoy en día. En conjunto, los docentes, cargos, alumnos, el centro de estudiantes, estamos haciendo el abrazo simbólico a la educación. ¿Por qué nace esta iniciativa? Y esta iniciativa nace a través de una simple manera de manifestarnos en convivencia con los alumnos, estamos tratando una problemática muy grande con respecto a la educación, no solamente por una cuestión económica, sino las carencias edilicias que hay, el transporte educativo gratuito también. Son muchos los factores que nos llevan a hacer esto, esta forma de visibilizar el reclamo. Se ven que se han sumado todos los chicos y estaba la idea de que se sume otro colegio, que no el colegio vecino. Claro, tenemos la escuela de nivel inicial, la 486, también que fue convocada. Estuvieron algunos padres también hace un rato, pero bueno, la mayoría están por parte de la escuela 789.